Ayer el Coneval presentó la medición de pobreza multidimensional para 2022. Esta se publica cada dos años y pues retoma la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIF, que publica el INEGI como esta fuente de información para medir la pobreza. Entonces, pues aquí quiero resaltar tres puntos. El primero es que de acuerdo con estos datos, observamos que en 2022 el porcentaje de la población en pobreza es de 36.3%. Este porcentaje pues también es más bajo que el resultado de 2020 cuando fue de 43.9% y pues fue el año pues con las mayores afectaciones por la crisis de COVID y también pues también es un porcentaje bajo que lo observado en años anteriores. El segundo punto es en el caso de la población de pobreza extrema. Y para recordar aquí la pobreza extrema es una situación en la que una persona enfrenta tres o más carencias sociales, del total son seis, y su ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Entonces, esto significa que no puede adquirir los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable, incluso si esta persona destina todo su ingreso a la alimentación. Entonces, en el caso de la pobreza extrema para 2022 es de 7.1%. Esto permanece en un nivel similar al que observamos en 2016 y 2018. En 2016 el porcentaje de la población en pobreza extrema fue de 7.2% y en 2018 fue de 7%. Y sobre la parte del tercer punto en la cuestión de las carencias sociales, pues ahí son seis carencias sociales y de estas me quiero centrar en dos que van muy ligadas a la parte de progreso social, que son salud y educación. Entonces, lo que vemos en 2022 es que aumentó el porcentaje de la población con carencia de acceso a servicios de salud. En 2022 es de 39.1%, cuando en 2020 era de 28.2% y en 2018 era de 22.2%. Entonces, si comparamos esta diferencia entre el porcentaje entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con carencia de acceso a servicios de salud es una diferencia de 22.9 puntos porcentuales. Entonces, es una gran brecha entre 2018 y 2022 en este aumento en la carencia. Y pues la situación en el caso de los estados es totalmente diferenciada. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca es el segundo estado con mayor porcentaje de personas en carencia por acceso a servicios de salud. Y pues este porcentaje en el caso de Oaxaca es de 65.7%. El primer lugar lo ocupa Chiapas. Entonces, pues todavía esta parte es muy alarmante en la cuestión de este gran aumento en el porcentaje de personas con carencia de acceso a salud. Y pues en el caso de la educación, el porcentaje de personas con rezago educativo es de 19.4% en 2022. En 2020 fue de 19.2%. Entonces, vemos un incremento pues menor, aunque aún así, pues es de 0.2 puntos porcentuales. Y lo mismo que salud, pues también las diferencias a nivel estatal, pues son muy diferenciadas. En el caso de Oaxaca, igual se encuentra en el segundo estado con mayor porcentaje de personas en rezago educativo. Tiene un porcentaje de 29.1% y del mismo modo Chiapas se encuentra en la primera posición con este mayor porcentaje de personas en esta situación. Entonces, buena noticia en términos generales que se haya reducido la pobreza. Pero hay que poner especial énfasis en que se mantiene el nivel de pobreza extrema en comparación con 2016 y 2018. Sí, así es. Pues son buenas noticias en la cuestión de la pobreza. Es algo que también nos había adelantado un poco la parte del ENIG porque pues hubo este incremento en los ingresos de las familias. Y también por eso estamos observando una reducción en la pobreza. En la cuestión de pobreza extrema, pues la observamos en niveles similares. Incluso pues es 0.1 puntos porcentuales menor que mayor que en 2018. Pero aún así no hay que dejar de lado la parte de las carencias sociales que pues van muy ligadas a la parte de progreso social. Y es por eso que vemos que los estados en donde se observa menor progreso social, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues son los estados que se encuentran con los mayores porcentajes de carencias, tanto en salud como en educación, pues a nivel nacional. Asunto importante, asunto que se debe atender a nivel de políticas públicas y al que le estaremos dando seguimiento con la ayuda, como siempre, generosa de México. ¿Cómo vamos? Sandra, aprecio mucho que me has tomado la comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Es la voz de Sandra Martínez, investigadora de México. ¿Cómo vamos con este análisis muy puntual que nos permite desagregar la información y tener mayor comprensión de esto que ya se anunció desde la mañana? Bueno, desde ayer por parte del Coneval en esta situación de reducción de la pobreza en términos generales, pero con este débito aún en términos de pobreza extrema.